No, 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 seguimos con 23 segundos, aquí lo tengo parado, 3, 2, 1, va, aquí lo tengo parado, tengo parado, el tiempo, no, hay adolescentes, hay tienen que alejarse de acá, para afuera, suerte, suerte, chao, 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 que los 5 minutos de aquí pueden ganar, chao, chao, eso, más para allá. Tomando truco, Yanka en línea, Santiago, Maxi, Nostron, Mabel Navides, Flip, Ronsai, Force, Elevats, Switch, Maxi, Limpjev, Carlos González, Flip, Maxi, 50, Sebas González, minuto, 10 segundos, volviendo minuto, ahí es, Flip, Alpang, Santi, muy bien. Yanka volando en el impulso, tenemos todos los estilos Flip, Force, Yanka González, Flip, 50, Sebas González. Aquí puede escoger su favorito, ahí. ¡Oh, en los 70, muy bien, contra la Sartes! ¡Sartes, muy bien! En la vida, en los 70, también. Viene, no, Liz Krug, que es grande. Llegando al minuto 2, con 5 minuticos. Llegando a las cámaras pendientes de los patinadores para que no vayan a ver... ¡Un minuto! ¡Cabaleria al frontboard de Yanka González! ¡Oh, y al máximo, muchachos, de energía, todos que están haciendo lo mejor posible! ¡Están agotadísimos! Alca, volando, Yanka, Nolik, Luque, Grae, Santiago y Chabalía. ¡Estamos al mitad de tiempo! ¡Oh, vamos, Benavides! Flip, Sassel, el chichón de Santi. ¡Qué relajo! ¡Tomen ahí un stop! ¡Esta es la línea, que hay tiempo! ¡Santiago, perfecta! ¡Aterrizada el grupo, pero lo oí! ¡Tres minutos! ¡Pisando! ¡A pared de Wans, Yanka González entrando a la Jota! ¡Tri Flip, transfer! ¡Duro, Wampa, duro! ¡Bolo, Santi! ¡Minuto y medio final, el de la muerte, muchachos! ¡Toda energía, por favor! ¡Saquen la energía donde no la tengan! ¡Tri Flip, flot! ¡Bolo! ¡Pri, flot! ¡Pri, flot de Benavides! ¡Jab, Martí, borló! ¡Saben lo difícil que es hacer eso! ¡Jab, que sigue destruyendo! ¡Santiago, Sebas, en todos están protagonistas en estos momentos en este ya! ¡Final! ¡Último minuto! ¡Ay, Flix, Fluken! Fueces, esto está duro. Swish, Hilflin, Jaca González. Vamos, Menari, esto es la fuerza. 40 segundos. 40 segundos, señores. ¡Oh, es Santiago! 30 segundos. El Maxime Five es el inicial. La tabla, la tabla. 20 segundos. Último truco. Ronda final. A la muerte. Vamos, Santi. Jaca. El Maxime Five es Jean Carlos. 10 segundos. El Maxime Five es el deseo. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Aplausos, por favor! ¡Qué show! Esto es lo máximo que les pueda vivir. Allá han elegido Calambre también. ¡Aplausos! 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 ¡Me lo hago que nadie está aquí lo... ¡Ala hambre! ¡Ala hambre! Aplausos. De la gente que de acá afuera... ¡Aplausos! ¡Aplausos!